Muy buenos días, tardes, noches o la hora en la que tú estés viendo este video. El día de hoy estoy bastante emocionado, bastante feliz, porque los traje a conocer el proceso que se tiene que hacer para elaborar uno de los dulces típicos del Istmo de Tehuantepec. Cuando de comida tradicional se habla, el Istmo de Tehuantepec es el mejor. En esta ocasión probaremos el dulce de curado en sus diferentes presentaciones. Nanche, ciruela, durazno y marco. Para esto nos adentramos hasta la bella villa de San Blasatempa, donde vive la señora Magdalena, quien desde hace ya más de 35 años se dedica a preparar estos ricos dulces. Vamos a platicar un poco con ella, vamos a conocer un poco más de este proceso y vamos a probar esos ricos dulces que tanto te gustan a ti y a mí. Acompáñame. Bueno, ahora estamos con la señora María Magdalena López Morales. Vean nada más, aquí tienen ya de primera instancia, estaba preparado lo que nos iban a mostrar, lo que nos iban a dar a probar. ¿Cómo son los nánches? Lo que son los nánches, ciruelas, mangos, duraznos y grosellas. Ciruela y el manguito. Vean nada más qué chuletón se ve el mango ya listo para ser devorado por todos ustedes. Ahora, platíquenos un poco sobre el proceso que conlleva este tipo de fermentado. Este proceso tiene de un año a seis meses. A los seis meses ya puedes endulzar las ciruelas. Por ejemplo, las ciruelas, las frutas, se empiezan en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio. A los seis meses ya puedes endulzar. Entonces, el nánche viene en junio y julio. Entonces, los que ya están atrasados ya salen y ya vienen los nuevos. Este proceso de fermentación lleva de seis meses a un año. Y aquí en la casa de la señora Magdalena vamos a ver los tambos. La gran variedad de tambos que tienen donde en este momento se están fermentando. Esa fruta, así que acompáñenme. Vamos a acercarnos, adentrarnos un poco en ese mundo para que ustedes también vean de qué se trata. Y conozcan un poco más este bello arte que se crea aquí. Vean nada más la cantidad de tambos que hay y que están repletos de lo que viene siendo ciruela. En algunos hay ciruela, hay mango, hay grosella, hay nanche y hay durazno. Vean nada más. De verdad, tiene muchos, muchos tambos. O sea, son como cuatro filas. Todavía al fondo hay unos cuantos más. Y si nos vamos de este lado, aún hay más tambos. Para que vean nada más la magnitud de lo que trae este tipo de tambos. O sea, como ejemplo, si me paro, si me paro me llega aproximadamente a, pues sí, como a la cadera más o menos. Digo, igual no soy tan alto yo, pero me llega a la cadera y vean nada más. ¿Cuánto nanche hay aquí? No, esto es impresionante. Impresionante la cantidad de nanche que hay en cada tambos. Ahora imagínense, este es un tambos. Ajá. Imagínense, 20 de estos. ¿Cuántos, cuántos estamos ahí aproximadamente ahorita? Sabe cuántos. ¿Unos pasándolos 50? Tal vez. Ahora imagínense 50 tambos repletos como ese. Vean, por ejemplo, este es de ciruela. Y la verdad sí tiene un olor bastante fuerte, diría yo. Y otro dato bastante curioso que me estuvo platicando ahorita la señora Magdalena es que cuando la miel se cose, cuando pasa esa fusión entre lo que viene siendo el mezcal y la miel y logra su cometido, se convierte en mistela. Lo que ustedes han llegado, si son de aquí o han estado en la región del Istmo, a conocer los shots que dan en las calendas cuando van pasando por las calles. Bueno, eso es mistela, es un poco más dulce el sabor, pero mantiene esa esencia del mezcal. Entonces, aquí se está haciendo ya el curado de ciruela. Este aproximadamente, ¿cuánto tiempo tiene? Este ya tiene al año. Este ya está listo para salir a la venta. Así que miren, nada más. Dos mil ciruelas listas para que ustedes vengan y las prueben y las consuman porque de verdad se ven bastante chuletonas. Ahorita nos va a dar una para que vean que no nada más venimos a endulzarles el oído, sino también a probarlo. Y a confirmar que lo que tienen aquí es de buena calidad. Ahora nos van a mostrar uno de mango. Pásense por este lado. Vean nada más, yo la verdad nunca, nunca había visto el dulce de mango. Es la primera vez que yo veo que lo hacen de este tipo. Ahora, un dato curioso de los tambos, como ustedes pudieron percatarse, los cubren con un nylon y después ponen la tapa. Y esto se debe a que al momento de cerrarlo, quieren que se encierre el olor del mezcal y de la fruta para que no se salga y pierda esa esencia. Entonces, por eso es que cuando ustedes consumen esto, el olor se mantiene fresco. Pareciera que lo acaban de sacar de este tambo. Entonces, pues nada más, se me hizo un dato curioso para que ustedes sepan y no solo se antojen, sino también se llenen de conocimiento así como yo. Así que miren nada más, estos son los duraznos. Vean nada más que chulos, chulos, chulos se ven. Otra cosa que les había dicho en el video de los raspados es que como pueden ver aquí, no sé si se alcanza a ver un poco más. ¿Ven los puntitos que están ahí? Bueno, por lo que tengo entendido, eso, si me equivoco, me desmiente señora Magdalena. Se le va picando a la fruta para que se pueda concentrar adentro del dulce y el licor. Así que ya ven, no estoy mal en todo. La señora Magdalena me acaba de aplaudir ese dato curioso. Con el paso del tiempo, la manera de preparar los dulces ha cambiado y Na Magdalena nos muestra su nueva creación, el curado de mango con un toque de tamarindo, que nada más de verlo ya se me hizo agua la boca. Veamos cómo sucede esta magia. Ya después de haberse fermentado, ya después de que logró el proceso, se vuelve a poner, pero ahora con la miel y el jugo del tamarindo y se logra esta delicia. Esto que, pues, relativamente tiene muy poco que lo creó. Entonces, si ustedes quieren probar algo nuevo, aparte del dulce de ciruela, de nanche, de durazno o de mango, ahora pueden probarlo, pero con un plus, que es el tamarindo y que yo considero que, la verdad, va a tener un sabor increíble. Ahorita les vamos a mostrar. Entonces, esta es la presentación, digamos que nueva. Y de este lado tenemos la presentación tradicional, que viene siendo sin tamarindo, así como... Como ustedes lo conocen y ustedes van a probar. Vean nada más, les quiero enseñar el tamaño de esto y vean cómo escurre de tamarindo y también de mistela. Vean nada más qué chulada se ve esto. Y bueno, a su salud. Y así es como termina el dulce de mango, la verdad, está muy, muy rico. Si se siente el tamarindo y a la vez la mistela, yo le doy cinco servilletas, está bastante, bastante rico. Entonces, yo los invito a que vengan y lo prueben. Se los recomiendo mucho, nada más eso les voy a decir. Está muy, muy rico. Ahora, se los pueden vender en bolsas o en botes y empiezan la tarifa de 50 pesos en adelante. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes requieran, aquí lo pueden encontrar. Entonces, bueno, si de dulces típicos se trata, una magdalena es su mejor opción. Así que ya saben. Como les había dicho al principio, la señora magdalena tiene aproximadamente más de 35 años en este negocio. Entonces, con el tiempo, pues la demanda de los dulces fue aumentando. Y por eso es que tiene los tambos. Pero realmente no inició con eso. Les voy a presentar ahora lo que venía siendo antes el tambo, bueno, el tarro. Donde fermentaban los mismos dulces que ahora hace masivamente. Vean nada más, estos que tienen aquí son los recipientes donde se guardaba. Y aún lo hace, ¿verdad? Aún se guardan aquí los dulces. Vean nada más qué chulo se ve. Digamos que esta es la forma más tradicional. La forma típica en la que se hacían este tipo de dulces. Entonces, aquí tenemos el de Nanche. Tenemos de este lado... La ciruela. De ciruela. Vean nada más qué chulo se ve. Qué padre se ve. Vean, ahí están los puntitos que les había hecho al principio. Se está fermentando todavía. Se mantiene fresco. Y ellos creen, consideran que en realidad no hay una diferencia entre los tambos y la olla de barro. Lo único que se podría notar es que se endulza un poco más rápido. Que el proceso es un poco más rápido en estas ollas de barro. Y bueno, pues vean nada más. Aquí tienen años de tradición, años de experiencia en la elaboración del dulce típico y tradicional del Istmo de Tehuantepec. Paisanos y paisanas. Bien, aquí hay una invitada a la tulagueda guniprobártula. Delicioso, rico, la tradicional ciruelas. Nironina Magdalena. López Morales. Lígela. Entre calle... Naveza la calle Hidalgo. Callejón Hidalgo. Entre Benito Juárez. Ni Arcadio G. Molina. La parte de referencia a la de materiales Hernández y casa comercial. Ya la de viaje tradicional y después de tradicional, los ricos de tamarindo. Tamarindo, enlanches, durazno, mango, grosellas. Bueno, así que ya saben, después de esta gran presentación, yo también los invito a que consuman local, a que apoyen a las personas que se dedican a esto, a cosas artesanales, a cosas del Istmo de Tehuantepec. Aquí va a estar apareciendo el número telefónico a donde se pueden contactar con la señora Magdalena para que puedan preguntar por precios, si es a mayoreo, a menudeo. También va a estar apareciendo la dirección. Y si tú eres de Salina Cruz y no tienes la posibilidad de venir hasta San Blasatepa, puedes encontrarla todos los sábados en el Sobre Ruedas, en el Barrio Espinal, exactamente en la Manta Roja. Ahora, ya después de que vimos el proceso de elaboración de este dulce típico, tenemos aquí el resultado final. Vean nada más esta chulada que tenemos aquí. La combinación de estos dos dulces con los raspados te dará una explosión de sabores en tu paladar que no podrás evitar probar. Y el tarro ya viene adornado, decorado, con puras manos artesanales, todo es 100% hecho a mano. Vean nada más, aquí tenemos que la ciruela, que el nanche, que el manguito, este es nuevo. Este 15 de septiembre va a haber un evento de Nafina, aquí va a estar apareciendo la dirección. Y para las tres primeras personas que vengan y que digan que vienen de nuestra parte, se les va a estar obsequiando un tarro completamente gratis en esta presentación o en esta otra presentación. Así que ya saben, el 15 de septiembre va a haber música en vivo, va a haber dinámicas, va a haber regalos para que no se lo pierdan, para que pasen un rato bastante agradable en este mes patrio y se puedan llevar estas chuladas. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco más del proceso que conlleva este dulce típico. No olviden darle like, compartir o etiquetar a las personas que necesitan saber un poco más de este gran manjar, de este gran dulce. Pueden seguir en las redes sociales, aquí va a estar el Facebook y el Instagram para que vayan y nos sigan y conozcan un poco más de todo lo que hacemos día a día. Mi nombre es Armando y nos vemos hasta la próxima.